Hola a todos, muchísimas gracias por permitirme compartir este ámbito educativo. Un gran abrazo desde la Ciudad de La Plata, del Centro PTC de Ciencia y Tecnología en Imágenes. Mi particular agradecimiento al Laboratorio Bacom por facilitarnos esta plataforma. Me voy a referir hoy a la aplicación del PTC en la patología inflamatoria cardiovascular, haciendo hincapié en aquellos escenarios que podemos estudiar en nuestro país, con la salvedad que en el exterior ya hay diseños nuevos que posiblemente a corto plazo podamos aplicar. En estos dos escenarios emergentes respecto del PTC en cardiología, la infección, fundamentalmente aplicada en endocarditis, y la inflamación, un poco más heterogénea, con vasculitis reumática, enfermedades sistémicas, ateroscleróticas, aneurisma de aorta y otros. Que se agrega, además de la FDG como rayo trazador básico, el fluorodo de sodio marcado con fluor 18, para poner en evidencia parte del patrón inflamatorio que presenta microcalcificación y que en algunos escenarios es importante su diagnóstico. Debemos recordar para el PTC en cardiología, que la indicación precisa que ha pasado la prueba del tiempo y ha sido validada, ha sido la cuantificación de flujo, el estudio de la perfusión y la viabilidad miocárdica. El resto de las indicaciones emergentes que vamos a charlar están en vías de validación. Se incorporan endocarditis protésica, de dispositivos, sarcoidosis, vasculitis de origen neumático, inflamación vascular en general y otras. Todas en vías de validación, lo que implica nuevos escenarios de aprendizaje. Una de las ventajas de la FDG que ha sido establecida ya como un marcador inflamatorio, y especialmente en modelos humanos. Además de lo oncológico, la FDG es un marcador de inflamación vascular y su correlato con el cuadro clínico ha sido ampliamente estudiado. La otra ventaja, que los estudios en animales y estudios de investigación básica también han tenido su correlación con los modelos humanos. O sea que tenemos ventaja a nivel de radiotrazador y ventaja de traslación de estudios de investigación básica y en fase 2 a los estudios en seres humanos. Vamos a analizar tres escenarios importantes. Las PUSE inflamatorias en vasculitis, particularmente las reumáticas, el estudio de las carótidas y las coronarias con sus escenarios cerebral y miocárdico y que podemos pedirle al PTC en la esfera inflamatoria en cardio-oncología. En el cerebro reumatológico, la indicación precisa para la aplicación del PTC es la de vasculitis de grande vaso. Sin embargo, se van incorporando otras entidades reumatológicas como son la enfermedad relacionada con IG4, la psoriasis, la artritis reumatoidea y otras, como vamos a ver en el desarrollo de esta charla. Respecto de la vasculitis de grandes vasos, debemos decir que es un grupo extenso de enfermedades primarias o secundarias que se caracterizan por tener infiltrado inflamatorio tanto dentro de la pared o alrededor del vaso. Respecto de la aplicación del PET en este conjunto de patologías inflamatorias vasculares, nos vamos a referir solamente a la aplicación del estudio de grandes y medianos vasos. Esto está determinado por la resolución témporoespacial del PTC, que está entre los 4 y 8 milímetros. Los vasitos más pequeños no son posibles de evidenciar con esta técnica. Podemos estudiar los vasos del cuello, el arco aórtico, la aorta proximal, la aorta distal, el territorio iliofemoral. ¿Por qué se necesita de una técnica de imagen no invasiva en estos casos? Fundamentalmente para evitar o disminuir la indicación de angiografías invasivas o de biopsias inespecíficas, innecesarias o negativas. Dos consideraciones importantes en reumatología al momento de indicar un estudio con PET-TC. Debemos recordar que las vasculitis y en reumatología evolucionan con PUS-C, picos y valles. Por lo tanto, debemos estar advertidos que podemos estar realizando el estudio en uno de los valles y tenemos que tener cuidado en su consideración, ya que puede ser un estudio falso-negativo. El otro componente importante es si estamos realizando el estudio con PET-TC bajo tratamiento inmunosupresor. En este caso, lo que estamos haciendo no es un estudio diagnóstico en sí, sino que estamos haciendo una evaluación de tratamiento. Lo ideal para el estudio diagnóstico es que el paciente al momento del estudio, en lo posible, no esté recibiendo dosis de tratamiento inmunosupresivo que tengan la capacidad de negativizar la imagen. Ha habido mucho cambio en los últimos años en los criterios diagnósticos de las vasculitis. Sin embargo, sigue habiendo un área gris en pacientes entre 40 y 60 años. Dentro de las vasculitis de grandes vasos, la arteritis de células gigantes es una de las indicaciones para PET-CT. Hace poco tiempo, las diferentes asociaciones de reumatología han tratado de reclasificar y generar un score numérico para llegar a un diagnóstico más apropiado. Ese score numérico incluye parámetros clínicos, de laboratorio y de imágenes. Y dentro de este último ha sido incorporado el PET-CT con un puntaje de tres puntos. Se ha convenido que por arriba de seis puntos, el diagnóstico de este tipo de arteritis es altamente probable. Y lo más interesante, que es por primera vez en reumatología, se incluye a una técnica de imágenes no invasiva con radiosótopos como una herramienta diagnóstica útil. En el otro tipo de vasculitis de grandes vasos, en la enfermedad de Takayasu, a diferencia de lo anterior y evidenciando también el PET-TC, inflamación vascular, este no fue incluido como herramienta diagnóstica en su score numérico. Eso tendría una explicación. En ambos casos, tanto para la arteritis como para el Takayasu, el PET puede mostrar inflamación macrovascular. Sin embargo, en el primer caso, en el de arteritis de cerebro gigante, es un criterio no solo diagnóstico mayor, sino que es un indicador de tratamiento o de aplicación de tratamiento inmediato. En cambio, en la enfermedad de Takayasu, aún con compromiso inflamatorio vascular, lo que determina la conducta terapéutica y el pronóstico, es la o las varias y severas estenosis vasculares multiorgánicas que estos pacientes presentan. Podemos ver inflamación vascular importante, como en este caso, pero el Takayasu tiene otra connotación. Lo que se debe diagnosticar en el Takayasu, además de la inflamación, es o son los diferentes territorios que presentan obstrucción vascular. Por lo tanto, la imagen no invasiva ideal para un Takayasu sería el PET con resonancia, porque en un mismo estudio vemos el componente inflamatorio y dónde están las obstrucciones para el equipo de hemodinamia y el equipo de cirugía puedan revascularizar. Además de la utilidad diagnóstica del PET-TC en esta patología, se utiliza para el monitoreo de la respuesta a la terapéutica o a las diferentes terapéuticas inmunosupresoras. Recuerden que además de observar la atenuación específica en el patrón inflamatorio del PET, las otras técnicas de imágenes también van cambiando en forma concordante, especialmente los hallazgos de la ecografía vascular con el patrón inflamatorio, el signo del halo, etc. Cuando se utiliza el PET-TC para monitorear la respuesta al tratamiento inmunosupresor, se hace mediante la cuantificación del SV. En estudios sucesivos, y si el tratamiento es efectivo, lo que vamos a ver es una paulatina disminución de la intensidad de la captación. Por debajo de 2 o 2,5 DSV máximo, se considera una respuesta adecuada y positiva al tratamiento inmunosupresor. La otra pregunta interesante respecto del monitoreo del tratamiento con drogas inmunosupresoras y el PET, es en el caso de indicarlo para certificar la eficacia del mismo, ¿cuándo lo debemos hacer? Ya se sabe que a los pocos días hay una atenuación de la respuesta de la inflamación vascular si el tratamiento ha dado resultado. Sin embargo, se recomienda indicar el estudio a partir de los 6 meses, salvo que el paciente presente algún signo clínico o de laboratorio de refractariedad. La segunda enfermedad que es indicación de PET-TC en reumatología es la enfermedad relacionada con IG4. La enfermedad relacionada con IG4 es o tiene una presentación clínica muy polimórfica. Se dice que es otra de las grandes simuladoras en clínica médica. Lo interesante desde el punto de vista vascular es que entre un 11 y un 24% de estos pacientes presenta aortitis y aquellos que presentan aortitis y no son tratados con inmunosupresión pueden tener daño de órgano blanco. Muchas veces el diagnóstico de enfermedad por IG4 se hace por descarte de otras situaciones, junto con el dosaje de la inmunoglobulina G4. El hallazgo más importante y más frecuentemente estudiado fue el de aortitis, que está presente hasta un 20% y que si no es tratado produce daño multiorgánico. Lo interesante de esto es que se demostró que no era solamente la aortitis lo que podíamos ver o lo que el paciente podía tener. Hoy se sabe que hay compromiso carotidio cerebrovascular en pacientes con IG4, con neongiogénesis, enfermedad coronaria severa no aterosclerótica y hoy por hoy es una de las nuevas causas de hipertensión pulmonar. Vamos a presentar un caso clínico para ilustrar esta situación. Se trata de una paciente de sexo femenino con factores de riesgo positivo, 72 años, que presenta un dolor interescapular agudo con un electrocardiograma no diagnóstico y un soplo nuevo de insuficiencia aórtica severa. El diagnóstico presuntivo fue un síndrome aórtico agudo con insuficiencia aórtica. El estudio tomográfico de urgencia muestra una imagen sugestiva o muy similar a un hematoma intraparietal, pero el médico duda de que esto sea un diagnóstico de una disección y realiza la interconsulta con el servicio de reumatología. De la interconsulta con reumatología surge el dosaje de IG4 y la indicación del PET. Las dos cosas fueron positivas, IG4 aumentada y una imagen de PET-TC francamente patológica con un patrón inflamatorio. La paciente recibe glucocorticoides y se estabiliza clínicamente dos años después de ese ingreso sin necesidad de ningún tipo de intervención quirúrgica. Otra de las indicaciones del PET-TC en reumatología son las pacientes con psoriasis severa para descartar la presencia de aortitis, que está demostrado que cuando la tienen, tienen muy mal pronóstico. El PET-TC ahora se utiliza no solamente para monitorear el compromiso severo de la piel que estos pacientes tienen, sino para la pesquisa de inflamación vascular con el objetivo no solamente de hacer el diagnóstico, sino de monitorear el tratamiento, ya que hoy se cuenta con terapéuticas muy efectivas, especialmente monoclonales, que logran estabilizar este cuadro clínico inflamatorio y cambiar el pronóstico de estos pacientes. Lo mismo pasa para la artritis reumatoidea. Si está acompañada de compromiso vascular importante, aortitis o de grandes vasos, el pronóstico de estos pacientes no es bueno. Y además, al igual que en la psoriasis, hay desarrollo de nuevos tratamientos con monoclonales que permiten mitigar este patrón inflamatorio y mejorar el pronóstico. Otro de los escenarios de utilidad del PET-TC, si bien no es una patología prevalente en nuestro medio como el Kawasaki, sí en el sudeste asiático, en ciertas regiones de Estados Unidos, es la valoración del patrón inflamatorio coronario que acompaña a lesiones muy severas que estos pacientes tienen y que hoy por hoy son tratados con dosis muy altas de estatina con buena respuesta. En este caso, el PET no solamente es el diagnóstico de la inflamación vascular, sino que puede certificar la eficacia del tratamiento con estatinas para tratar de cambiar el mal pronóstico que estos pacientes tienen habitualmente. El otro escenario que podemos estudiar con el PET-TC es la enfermedad vascular, carotidia, coronaria o periférica. En los dos términos que habíamos hablado al principio, para la marcación de inflamación con FDG y para la marcación de microcalcificación que forma parte del terreno inflamatorio con fluoruro de sodio. En el presente estamos en condiciones de predecir eventos, es decir, podemos adelantar ante la presencia de patrón inflamatorio la aparición de eventos clínicos. El primer territorio que vamos a ver es el de las carótidas marcadas con FDG. Las carótidas pueden ser marcadas con esta tecnología solo en pacientes que presentan un cuadro cerebrovascular agudo. Esta marcación implica, además del diagnóstico inflamatorio, la necesidad de tratamiento con estatinas y aspirinas independientemente del método de revascularización que se vaya a utilizar cuando esté indicado. En cambio, en pacientes con placas carotidias crónicas clasificadas que no tienen un evento clínico agudo, el PET-CT no marca y no está indicado. Acá tienen un ejemplo de un árbol carotidio positivo con FDG. Las carótidas también pueden ser marcadas con fluoruro de sodio. Aquí lo que se está marcando, como ya fue dicho, es la presencia de microcalcificación. Recordar siempre que la presencia de microcalcificación forma parte del sustrato inflamatorio. Es un sustrato más intermedio en lo evolutivo, pero la implicancia clínica es exactamente igual. El sustrato inflamatorio micro con microcalcificación precede a la macrocalcificación con el tiempo que después se evidencia con tomografía o con ecografía vascular. El fluido de sodio es muy sencillo de usar, tiene un rendimiento óptimo, no se necesita ninguna preparación, disponemos de él con mucha facilidad. Es un estudio que se puede hacer inclusive sin dieta, sin ayuno, y entre los 30 y los 45 minutos se pueden adquirir las imágenes. Las coronarias también se pueden marcar con FDG y lo que se marca en las coronarias frecuentemente es la arteria culpable del síndrome coronario agudo, es decir, la arteria que irriga el territorio, que está sufriendo un síndrome coronario agudo que va acompañado con inflamación. Debemos recordar, como ya se ha mencionado, que la microcalcificación forma parte del sustrato inflamatorio. En los estadios iniciales, cuando hay infiltrado agudo o subagudo polimorfo nuclear, marca con FDG y posteriormente cuando se incorpora a la microcalcificación marca con fluido de sodio. Es muy interesante ver el fluido de sodio porque predice, si no es controlable con tratamiento médico, lo que vamos a observar con tomografía o con ecografía, que es la macrocalcificación. A tal punto es importante la presencia de marcación positiva con fluido de sodio que hoy se habla de carga de microcalcificación como marcador inflamatorio y predictor de eventos clínicos a mediano plazo. Esto está confirmado por varios estudios. Entre ellos, el más importante fue el estudio CAMONA, El estudio CAMONA mostró que a medida que el paciente tiene más factores de riesgo no controlados presenta más marcación con fluido de sodio por microcalcificación. Pero lo interesante del estudio CAMONA es que eran enfermos asintomáticos, lo que significa que no necesitamos de un evento clínico agudo para que nuestras arterias se inflamen y sean marcadas. El estudio CAMONA lo demostró en un 50% de la población estudiada. Estos resultados del estudio CAMONA se correlacionan con otro gran estudio, que es el estudio PESA, que dirigió el doctor Valentín Fuster, que fue hecho con FDG. El estudio PESA era en pacientes ambulatorios por la calle, con aceptación voluntaria en especies de colectivos, que tenían un laboratorio, un ecógrafo y un PET con resonancia. Estudiaron pacientes de todo tipo y edades y encontraron que el 50% de los pacientes presentaba en forma asintomática inflamación vascular, carótidas, aorta proximal, distal, que estaba correlacionado con, como el estudio CAMONA, con mayor cantidad de factores de riesgo no controlados, en obesos, en varones y en fumadores. O sea, vuelve a reafirmar la presencia de inflamación en pacientes ambulatorios asintomáticos. Este estudio tiene la importancia de sostener los criterios de prevención primaria y del tratamiento con fármacos o cambios del estilo de vida. Fíjense cómo de las técnicas más complejas de imágenes llegamos a un mensaje clínico de prevención cuando se trata de pacientes que todavía no han tenido un evento agudo o una manifestación clínica. Es un compromiso cardiovascular. Pero, ¿qué pasa con el futuro? ¿Qué otras cosas podemos evaluar con el PTC que nos marquen predicción de eventos? Podemos utilizar otros radiofármacos como los antagonistas de la soma astotatina, el dotatei, marcado con galio 68. Podemos estudiar la marcación de la grasa perivascular coronaria que cuando está inflamada es predictora de inflamación vascular coronaria y de eventos coronarios. Y podemos estudiar, ya ahora irnos afuera de las coronarias, el ambiente inflamatorio sistémico que acompaña a un síndrome coronario agudo. Esto lo podemos explicar de la siguiente forma. Nosotros siempre interpretamos la evolución de un síndrome coronario agudo en base al esquema del doctor Brangwald y posteriormente de otros autores desde la aparición de factores de riesgo pasando por la enfermedad coronaria, el infarto y sus complicaciones. Muchos autores hicieron hincapié ante la falta de respuesta óptima de los tratamientos que se utilizaban es que se estaba escapando algo que estaba en el medio que no era ni diagnosticado ni tratado específicamente. De esto se trata de la respuesta sistémica inflamatoria extracoronaria y coronaria que acompaña a un síndrome coronario agudo. Ya no estamos hablando de lo que pasa en el territorio coronario específico sino lo que pasa en el resto del organismo que puede estar asociado y complicar esta entidad clínica. Este es un ejemplo. Lo que les estoy mostrando es un estudio de PET con FDG en un infarto de corazón. Ustedes aquí no ven el corazón. Lo que están viendo es la aorta proximal, la columna dorso-lumbar y el vaso. En la parte de arriba con hipercaptación de la FDG como expresión de una respuesta inflamatoria exagerada acompañando a un infarto del corazón. Y abajo el mismo paciente, los mismos territorios, cuando el paciente fue enfriado y tratado. Fíjense que este paciente revirtió esa respuesta sistémica inflamatoria exagerada. Está establecido que aquellos pacientes con un síndrome coronario que persisten con esta respuesta sistémica tienen mal pronóstico. Vamos a mostrar un ejemplo de esto de un paciente estudiado en nuestro centro. Se trata de un paciente masculino con múltiples factores de riesgo no adherente de 59 años que se presenta con un síndrome coronario agudo, enfermedad de tres vasos, muy mala función ventricular con 24% de fasión de eyección del ventrículo izquierdo y se deriva a un estudio de PET para evaluar viabilidad y ver la posibilidad de revascularización. El diagnóstico presuntivo es, por supuesto, miocardiopatía isquémico-necrótica. Cuando hicimos el estudio PET mostró, por suerte para el paciente, que estaba viable. Cuando vimos el resto del estudio nos encontramos que tenía hipercaptación de la médula ósea dorso-lumbar, de la aorta proximal y distal y del vaso. Es decir, este paciente tenía, además del síndrome coronario, un ambiente inflamatorio sistémico importante y todavía no controlado. Es interesante destacar que la inflamación vascular significativa se puede presentar aún en ausencia de calcificación. O sea, no tiene nada que ver con la calcificación que el paciente pueda tener previamente y es un estadio que es reversible si el tratamiento médico es efectivo. Otros escenarios son el de la enfermedad valvular aórtica, evaluación de la estenosis aórtica biotricúspide, la difunción o degeneración de bioprótesis implantada y el estudio de la neurisma de aorta abdominal. Ahora vamos a analizar estos tres nuevos escenarios con PTC. Se sabe que en la estenosis aórtica bicúspide hay diferentes modalidades de evolución. Hay pacientes que evolucionan más rápido hacia la estenosis y otros lo hacen más lento. Está estudiado que aquellos pacientes que tienen estenosis aórtica, fundamentalmente bicúspide, y que presentan captación anormal y elevada de fluoro de sodio, van más rápido hacia la estenosis y los eventos clínicos. Vamos a presentar un caso clínico al respecto. Esta es una paciente de sexo femenino, hipertensa, dislipémica, obesa, de 74 años, con estenosis aórtica tricúspide de grado moderado, pero que presentaba una disnea desproporcionada y no explicada por la estenosis aórtica o por la valvulopatía. El diagnóstico presuntivo sigue siendo valvulopatía aórtica. Cuando le hicimos el estudio nos encontramos con una sorpresa, que además de la marcación de la válvula aórtica, el estudio fue hecho con fluoro de sodio, marcó la pared del ventrículo izquierdo. Lo que tenía esta enferma era la estenosis aórtica moderada y amiloidosis. Por eso su capacidad funcional estaba tan comprometida por la combinación de ambas patologías. El otro escenario es la evaluación de la difunción o degeneración de bioprótesis, que hasta ahora teníamos pocas herramientas para poder predecirla. Se sabe que los pacientes que captan fluoro de sodio en la bioprótesis implantada tienen más posibilidad de desarrollar difunción o degeneración. Los hallazgos de la captación con fluoro de sodio por PET se correlacionaron con la evolución ecocardiográfica con el Doppler. Vamos a ver un caso clínico. Se trata de un paciente varón con factores de riesgo coronario positivos, 84 años, que tiene colocado una válvula biológica aórtica hace dos años y que se complica con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. En los ecoscardiogramas se ha observado engrosamiento de la válvula mitral y una leve difunción protésica de la prótesis que no explica el deterioro hemodinámico que tiene este paciente. El diagnóstico presuntivo es una microcalcificación o difunción de la bioprótesis. Se le hace un estudio con fluoro de sodio. Lo que se ve en el estudio es que la bioprótesis estaba en buenas condiciones y lo que tenía el paciente era una microcalcificación de su otra válvula, la válvula mitral nativa. O sea que indicamos el estudio para evaluar difunción de una prótesis y nos encontramos, gracias a la imagen del PET, que lo que estaba empezando a difuncionar era la válvula nativa del paciente. El otro escenario interesante es el de la evaluación de los aneurismas de aorta abdominal. ¿Cómo podemos predecir a través de un estudio con PET-TC la oportunidad de ruptura cuando el aneurisma no es tan grande y tiene un diámetro intermedio? Está demostrado que los aneurismas cuando miden más de 5 centímetros tienen una alta probabilidad de romperse. Por lo tanto, en esta situación el paciente debe ser derivado para una endoprótesis o para cirugía. Pero cuando el diámetro es intermedio entre 4 y 5 centímetros no existía hasta ahora ningún elemento predictor de ruptura. El hecho de evaluar el aneurisma de aorta con parámetros anatómicos es insuficiente. Hoy por hoy se considera el diámetro y el dato funcional de la alteración del flujo por el Doppler. Esto ha mejorado mucho la predicción de ruptura del aneurisma. Ya no es cuánto mide sino cuánto mide y cómo compromete esa alteración el flujo a través del aneurisma que se evalúa en diferentes territorios según donde esté el aneurisma instalado. Pero desde el punto de vista de la medicina nuclear lo que se ha descubierto es que en la pared de los aneurismas que se expanden y se rompen además del sustrato inflamatorio convencional se desarrolla una micro calcificación progresiva. De ahí la indicación de la evaluación de los aneurismas con fluoruro de sodio. Aquí tienen la marcación positiva de un aneurisma de aorta con fluoruro de sodio. Y fue a través del estudio SOFIA que se determinó fehacientemente que los aneurismas entre 4 y 5 centímetros que tenían marcación con fluoruro de sodio se rompían más y más rápido. Lo que conlleva el concepto es que si estos pacientes tienen un estudio de PTC positivo por fluoruro de sodio deben ser tratados más agresivamente evaluados más frecuentemente o derivados a hemodinamia o a cirugía para su reparación. ¿Qué puede aportar el PTC en el escenario inflamatorio en la cardiooncología? El primer escenario que tenemos que estudiar con PTC es si podemos predecir con la imagen metabólica el deterioro de la función ventricular izquierda tanto en pacientes tratados con antraciclínicos o quimioterápicos como aquellos que son tratados con radioterapia. Vamos a ver el primer escenario que podemos aportar en aquellos pacientes con antraciclínicos. Lo que se sabe de hace pocos años es que los pacientes que se tratan con antraciclínicos van desarrollando una alteración metabólica del corazón muy particular que es evidenciada con los estudios de FDG convencionales. Este hallazgo fue primero evidenciado en animales y a medida que aumentaban la dosis del antraciclínico el daño miocárdico iba aumentando. Posteriormente hubo correlato en humanos. La característica además fue que se correlacionó con el deterioro de la función ventricular. Es decir a medida que vamos viendo la alteración en el PET-TC de pacientes tratados con antraciclínicos vamos a tener más probabilidades de predecir el deterioro de la función ventricular. ¿Qué es lo que podemos observar específicamente en esta situación con el PET? Cuando hacemos un estudio de PET-TC convencional en oncología con un ayuno también convencional lo que se observa es que el corazón capta pero en el caso de los pacientes que ya están presentando algún tipo de daño estructural en el miocardio por antraciclínicos la imagen aparece como aparente más hipercaptante bien homogénea en apariencia el corazón está un poquito más grueso. Esto es lo anormal nos parece que es una imagen mucho más linda sin embargo es consecuencia del daño estructural incipiente por antraciclínicos. El mecanismo que explica este hallazgo se llama switch metabólico de la glucosa y es un aumento del atrapamiento de la misma en el retículo endoplásmico del miocardio de estos pacientes. Es interesante que este hallazgo es precoz y se correlaciona con el deterioro de la función ventricular a mediano plazo. O sea que antes que la ecocardiografía pueda observar caída de la fracción de eyección con el PET-CT se puede evidenciar este switch metabólico. Acá tienen un ejemplo un paciente con sus sucesivos tiempos y estudios con PET que va acumulando aumento de captación de la FDG en el corazón. Puede mejorar el tratamiento del cáncer pero va acompañado de un deterioro o un daño de la función ventricular izquierda a mediano plazo y tenemos que estar alerta con este hallazgo. ¿Es sólo el ventrículo izquierdo el que capta mucho? No, lo hace también la pared libre del ventrículo derecho con una curva ROC pronóstica por arriba de 0,80. O sea que ambos ventrículos en el estudio de PET captan o aparentemente tienen aumento de captación y tienen valor clínico pronóstico para deterioro de la función ventricular. ¿Qué podemos aportar en el monitoreo de la cardiotoxicidad en el área o en el escenario inflamatorio en pacientes tratados con radio típica? Los pacientes oncológicos presentan a nivel cardiovascular un escenario de daño ideal porque pueden tener todo esto difusión diastólica deterioro de la función ventricular isquemia inflamación compromiso de la macro de la microvasculatura alteración de la reserva de flujo etcétera cuando los tratamientos son combinados entre radio y quimio con más probabilidad van a presentar diferentes tipos de daño el daño por radioterapia en el corazón ha tenido correlación con los hallazgos histológicos hay fibrosis engrosamiento miointimal vacuolización del miocardio e infiltrado inflamatorio fundamentalmente se ve en la irradiación del hemitórax izquierdo en tratamiento de cáncer de mama o de linfomas en pacientes jóvenes y además depende de la dosis recibida por arriba de los 40 grays de dosis recibida la probabilidad de tener daño miocárdico o vascular es muy elevada ¿qué es lo que se propone como diagnóstico y como elemento preventivo de esta situación? este es un estudio muy interesante en animales irradiados en el hemitórax izquierdo en el volumen de la descendente anterior se hicieron dos pets un pet convencional como hacemos todos los días un pet oncológico y el otro pet en el mismo animal con la dieta con carga de ácidos grasos tal cual lo hacemos para endocarditis o sea con la técnica de supresión de la captación miocárdica mediante carga de ácidos grasos ¿qué es lo que se vio? que en aquellos animales que fueron estudiados de forma convencional como si fueran oncológicos solo con dieta no pudieron diferenciar en aquellos que desarrollaban deterioro del ventrículo izquierdo en cambio en aquellos animales estudiados bajo radioterapia con pet pero con la técnica de supresión de ácidos grasos pudieron identificar los que tenían daño miocárdico y predecir el deterioro de la función ventricular hoy se propone que en los sucesivos PET de evaluación de los pacientes oncológicos estos sean hechos con la técnica de supresión miocárdica por carga de ácidos grasos igual que como lo hacemos en endocarditis o en sarcoidosis no modifica la captación oncológica e identifica los pacientes que van a tener daño del ventrículo izquierdo a mediano plazo ¿qué podemos aportar en el árbol coronario en la disfunción microvascular o en la inflamación vascular en los pacientes oncológicos con PET sabemos que la asociación de inflamación vascular y oncología es muy frecuente en algunos tipos de cáncer fundamentalmente en el cáncer torácico de pulmón pero también se ve en cáncer de mama en cáncer de colon páncreas y otros lo interesante de la asociación de inflamación vascular con el cáncer es que empeora el pronóstico estos enfermos tienen muchas complicaciones vasculares independientemente del tratamiento del propio cáncer y lo más interesante que se vio es que no se necesita una PCR muy alta pacientes con PCR debajo de 10 ya tienen gran compromiso inflamatorio vascular y peor pronóstico o sea que acá tenemos dos escenarios el empeoramiento del pronóstico por afectación vascular y el del cáncer incidental a tratar fundamentalmente en pulmón la afectación vascular en radioterapia puede ser o sistémica o localizada como en este caso de irradiación del cuello con inflamación de las carótidas lo que se ha visto en estos pacientes además del patrón inflamatorio con PET es que hacen una neoangiogénesis que con el tiempo tiene repercusión clínica en el territorio cerebrovascular y vertebral la inflamación no es solamente vascular la que acompaña a pacientes con cáncer sino que también se puede ver en otros órganos páncreas colon otros ¿qué pasa con la amiloidosis? en oncología y con el PTC un paciente con tratamiento oncológico puede desarrollar cualquier tipo de amiloidosis el patrón usualmente observable en imágenes para el diagnóstico de amiloidosis de cadena liviana es el siguiente PET positivo resonancia positiva y centellograma óseo con difofonatos negativos esto es lo común de observar en un paciente con este diagnóstico desde las imágenes ¿qué puede aportar el PET? la aplicación del PET no es solamente diagnóstica de algo aquí sino que también sirve para monitorear el resultado de la quimioterapia en este tipo de pacientes se han utilizado nuevos radiotrazadores como el Florbetapir la proteína C de Pittsburgh y el Florbetabé este estudio del doctor Marcelo Di Carli en amiloidosis de cadena liviana con PET es muy interesante ya que monitorean en forma sistémica y cuantifican la quantificación por el SUV en los diferentes órganos afectados por amiloidosis de cadena liviana y a partir de estos datos se genera lo que se llama mapa caliente este mapa caliente es de utilidad no solamente para el diagnóstico sino para el monitoreo del tratamiento es importante destacar que está demostrado que en este tipo de situaciones no debe quedar residuo sistémico positivo ya que su presencia empeora el pronóstico y genera a mediano plazo compromiso cardíaco más severo por lo tanto en sucesivos PETs de evaluación de la quimio se va comparando cada uno de los mapas hasta certificar la negativización o la captación de un SUV por debajo de 2,5 o de 2 por lo tanto en cardioncología a través de la medicina nuclear podemos aportar otros elementos en el territorio de la inflamación que son muy importantes fundamentalmente para la evaluación de la enfermedad coronaria y su consecuencia el desarrollo de insuficiencia cardíaca y sus complicaciones y por último como conclusión quiero resaltar que vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar con las técnicas en imágenes con inteligencia artificial ya hay varios desarrollos en varias áreas inflamación oncología enfermedad coronaria donde está demostrado que mejora la justeza diagnóstica con el procesamiento y el valor predictivo que emana de los software de inteligencia artificial de nuevo muchísimas gracias por la atención y reitero mi agradecimiento al laboratorio Bacón estoy a vuestra entera disposición para lo que necesite muchas gracias por todo